Los seis impactos por arma de fuego cumplieron con el objetivo de los delincuentes, dejar sin vida a Efraín Sánchez Durán, un hombre que defendió, protegió y amparó la vida de los adultos mayores en la ciudad a través de la fundación Manos Amigas. Lamentamos el fallecimiento de esta persona, lamentamos la actividad que está desarrollando con el tema de ayuda a los adultos mayores en la ciudad de Barranca Bermeja. Muy cerca a la cancha Polipolvo, el hombre de 53 años al parecer fue acercado por otros sujetos cuando se desplazaba en su motocicleta. El ruido por arma de fuego dispersó a quienes transitaban por la Comuna 7, la escena que evidenciaron el cuerpo sin vida de este líder social, carismático y servicial. Esta persona también se dedicaba al préstamo de dinero, aquí en este punto el sector de Paloca es interceptado por unas personas, las cuales posteriormente le actuación a estas heridas con arma de fuego y posteriormente huyen en un taxi. Efraín había sido víctima un año atrás de la delincuencia, intentaron robarle sus pertenencias, pero de ellas fue librado, recibió amenazas, denunció la injuria indirecta, el hurto, la extorsión al que era sometido. Hoy lloran la partida por causa de la violencia y lamentan los barranqueños profundamente su muerte. Hoy es un día lamentable, el asesinato de Efraín Sánchez, un servidor incansable de las comunidades de los adultos mayores, tienen luto a Barranca Bermeja. La rápida reacción de la Policía Nacional ha dado captura a cuatro personas con tres armas y ellos han sido dispuestos en manos de la Fiscalía General de la Nación para ser llevados a los estrados judiciales. Hoy Barranca Bermeja, todos lamentamos la muerte de Efraín. Se conoce que Bomberos Voluntarios llegó para prestarle la atención requerida, pero ya se encontraba sin signos vitales. Hasta el momento se desconocen las causas del actuar delictivo. La Fiscalía tendrá la tarea de esclarecer lo sucedido.